Guay, no le pago bastante Y che, macuche, pregüenche, altopio río Eeeh, quimese cheve Eeeh Eeeh Pan, altopio río, ralco Rapa, puta Eeeh, represa Pange, ralco Y ahora angostura No a la represa Eeeh Voy a hablar un tema Soy autodidacta He hecho un trabajo De investigación por los quimches De la subiódica Voy a atreverme a hablar un poco De la historia Del mambo tú Creo que no he No he pillado Libros para Enfocarme a un autor Donde pueda tener la raíz Sino que ha sido Un poco más De mi pensamiento Desde mi visión propia Del mundo Acá dice Che, okopai, macudimul Che, okopai, macudimul De donde viene la procedencia Del hablar De la tierra Si, si queramos Si queramos Una complementariedad En el igual Ustedes pueden ver acá El conjunto de culto Que es Realidad Que son Quiero explicarles Un poco Cómo nace El mambo de mundo En sí Miles Dos mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil Hace la dia de hoy ¿Cuál tiene que ver Netamente Con lo que vemos En el gráfico Con el culto Cómo fue El nacimiento del culto Cómo Nuestro antepasado Nuestro Nuestro kircher lograron utilizar elementos de la naturaleza para dejarnos un legado que es el culto que ven ahí en la en la en la imagen se usaron cuatro elementos de la naturaleza para idear, para dejarnos nuestro legado en la espiritualidad, en el lenguaje en el hablar en el sentir, en el oír ¿ya? un poco, eso es el evento bueno, en primer lugar el mundo mapuche es muy espiritual antes de ustedes saben ¿qué es? ¿qué es el antesor? el sol es el antesor y también tenemos el sol necesita espacio ¿y cuál sería el espacio del sol? el bueno mago el bueno mago en primer lugar nuestro idioma mapuche fue espiritual fue de acá el bueno mago ¿ya? después necesito también al amato al año que más ¿sí? hay cuatro elementos yo dije cuatro ¿qué elementos faltarán? ¿qué elementos creen ustedes que faltan en este en esos cuatro elementos que yo dije? agua estaría ¿se lo van a armar? ¿qué bien? ¿qué bien? dicen los dos ¿qué? eh ¿qué? nosotros ¿qué? 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 esto es componente todo lo que nos hace un conjunto como decía la gente un conjunto de aprendizaje un conjunto de ser nosotros también nosotros también tenemos la parte del sol de espíritu tenemos la parte del bueno que tiene que ver con él pero también somos ¿qué? porque somos gente que podemos caminar sentar ver oír hablar marco porque donde nos relacionamos directamente acá en la en el tema bueno en la visión macuche siempre nosotros giramos o robamos una visión de el che siempre ha dado derecho nuestras pasadas fueron muy pero muy sabios donde nos dejaron y nos enseñaron cómo nosotros podríamos hacer el miedo el poseedor el índice de que está enfocado directamente con el che te explico un poco porque el idioma abuche primero fue espiritual el che la mujer la mujer tiene un rasgo especial por ser ella la gestora de que en el buen campo del sol pudiera bajar la machi especialmente la machi porque cuando está en tranche necesita espacio como para llegar y transformar el mambo en este momento que es el el mundo del el 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 Hoy ya estamos divididos en el medievalismo global, acá, en esta forma, una visión de cómo primero se ideó con lo cual se le metió el futuro, que es nuestra referencia de lenguaje, de cerdo, mapuche-vergüenche, 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 y mapuche-vergüenche. Soltóah esto, mérifole-vergüenche, mérifole-vergüenche, mapuche-vergüenche, mapuche-vergüenche. Acá, en esta gráfica, son las simbologías, dos, y ahí dice guardia o kim-vergüenche-vergüenche, y hace adoptar, las simbologías de cerdo, mapuche-vergüenche, ¿sí? ¿Sí? Un cómodo es lo que va reflejando esto. Ahí sale el sol, lo ves, también está reflejado ahí, sale todo lo que está aplicando, también sale el bueno y el macu, y ahí empieza a relacionar con todo el sonido, porque ya tenemos un poco más sonido, pero la idea mía era explicar cómo el macuche, cómo el che, cómo el che, en su pensar, entendió el sonido que emitía tanto el cosmos como la tierra, como la macchina, hace todo el esfuerzo, todo el esfuerzo de estar en trance para lograr interpretar el sonido del sol, que da sonido, para ponerle antes, ella tuvo que oír al sol, tuvo que hacer una interpretación para ponerle antes, porque tuvo que, ella, ella, como mujer, tuvo que hacer, acercarse tanto al sol, para oír, y ponerle antes, ¿no? ¿Se imaginan el esfuerzo de esto? Nuestra labia, nuestra macchina, en el truco, para ponerle, o en luz, ¿dónde tuvo que ir su espíritu para lograr bajar ese, esa concepción de, de sonido que, que emitía la naturaleza? El macuche, pero, que el macuche, o el macuche, como dice, no lo, no lo crecía, pero la macchina, es el gestor, del idioma, del macuturón, hoy día, sigue siendo la mujer, que han dado, siguen dando, el, el lenguaje, lo explicaba la lámina anterior, para poder hacer la unión, que usó, nuestro mundo, macuche, en general, para hacer esa conexión, ¿no? Ustedes vengan al cuchum, ¿no? Ahí está, él amarrado, ¿no? Unos, unos cientos, o una correa, no es simplemente para agarrar el, el, el cuero para que no se caiga, también nos dice, de que, en esa representación, en esa representación, el esfuerzo, que hizo la macchina, para bajar el idioma, ¿qué puede ser eso? ¿Qué, eh, qué grafica? ¿Qué creen que grafica esto? ¿Qué graficará esto? ¿O solamente el macuche usó esto para amarrar cuaringuito y, y, qué será? Fue el camino que la macchina ideó para llegar al buen marco. ¿Y cuál, cuál camino creen ustedes que usó para lograr, interpretar y tener una conexión directa con el sol y directa con el buen marco? Un poco difícil, ¿no? Porque, de repente, nosotros lo reflexionamos, pero desde el punto de vista occidental, la combinación de la fristudura y la orientación del arabo. Pero, loco más porta. ¡Ché! Esto nos representa todos los volcanes que existe en el año quemado. O sea que la macchina usó el volcán. Por eso es que en nuestra roca ¿Qué hay en nuestra roca? O ¿Qué había en nuestra roca? El cristal ¿Qué representa el cristal? Representa Los volcanes ¿Qué producen los volcanes? Fuego Calor Luz Ruido Fuego Importante En la guillatul, yo fumo solamente de un guillatul ¿Qué represento yo? ¿Volcán? ¿Para comunicarme con mí? ¿Con mí? ¿Para qué yo fumo? Yo sé que algunos lo hacen para esto Pero yo fumo Pero ¿por qué yo fumo solamente de un guillatul? ¿Por qué me tengo que comunicar? ¿Por qué me entienden? ¿Quién más? Con mi espíritu Con mi espíritu Eso es lo que hace la marcha Eso es lo que hacemos nosotros los guillatulones No comunicamos a través del humo Porque representamos un volcan Mide de volcanes ¿Qué es la relación? Si no existiera este químano Este capán Y este capán ¿Ves? Nosotros no pudiéramos entender el mundo Y no podíamos decir Si el amor de golpe Es el hablar de la tierra Pero ¿Cómo yo le pongo guanderl A decir Si para mí no da sonido Para el mundo occidental No tiene sonido Que para el mundo wicca No tiene No tiene su propia Y que es reflejado Por eso Así la enseñan Y que para nosotros Para las mujeres Es el encuentro con las mujeres Para las mujeres indígenas No es menstruación Sino un encuentro con las mujeres ¿Sí? ¿Vamos a apagar? ¿Vamos a apagar? Acá está claramente practicado Desde mi punto de vista Mapuche y fegüenche ¿Cómo el esfuerzo Que hace Laño que mata Usando los distintos medios Que hasta el día de hoy Lo sigue usando? Lo sigue usando ¿Sí? Me dice que estoy tremendo más ¿Prendizó? Qué más gracia es usted ¿Qué más gracia es usted? 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 Todo el esfuerzo ¿Qué hace la machi Para extraer Y defender El idioma Para que se convierta en ¿Qué hace la machi? ¿Extraer el idioma De humano majo Para convertirse en qué? ¿El majo? Hay recién Se convierte en majo Antes En el año majo Entonces ¿Qué pasa? Que de repente Hoy día Nosotros tenemos Un problema De decirnos Oye Nosotros no hablamos Majo Hablamos ¿Habrámos Chédo Bueno Después En la machi En una ceremonia Ritual Guillatul Que como está Bien pesada Que así se hace Guillatul En la subio Vigo Hay una parte De entrada acá Aquí está Totalmente Graticado ¿Cómo se hace Guillatul Aquí está Adelante ¿Qué? 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 ¿No se pasa ¿Qué? ¿Me quiere? ¿Todo miro que quiera Si se descarga? Mi querida La mujer Si se descarga Se descarga ¿Deando? Sí Le agregamos Una ¿Qué? porque vive en la barraza el marco no se le trae este que usted mismo en este minuto y su mundo en una cosa y su mundo en otra exactamente, Belén lo que acaba de expresar nuestra la huestusche de la espiritualidad hoy día actúa mucho de estos elementos mucho de estos espacios que acá no había había muy poco nada había que pero a lo mejor no tenía ni yoga pero además de modo como se va elevando que al final encuentra el marco en el arriba y ahí lo extrae es una explicación que me voy insistiendo desde mi reflexión no hay libro de esto no lo van a encontrar en internet pues claro así que vamos a hablar con el que podemos hacer con el amigo de la subida no lo van a encontrar en internet ahora sí ahora sí pero quiero quiero dejar en claro la importancia para el mundo indígena la mujer hoy día sigue siendo ella voy a recalcar que siguen dando el idioma siguen dando el como explicaba el humillatún recién en un trabajo por eso se hace el humillatún venga hambre aquí humillatún y el nombre humillatún y el ave humillatún humillatún no es pedirle al al señor a este caballero no no es ni perdón no es pedir contra no es para la cosecha al menos en mi loja no es para la cosecha como han escrito los antropólogos no han escrito historiadores incluso los mismos mapuches a escritores han transgredido su raquidón su pensamiento al invitar a los antropólogos desde la antropología a escribir técnicos de aprendizaje poesía canto etcétera ya porque no han tomado en cuenta un raquidón propio ya por eso existe el humillatún el humillatún sirve para yo encontrarme con mi espíritu mi espíritu me da el lenguaje que son tres dimensiones grandes Mir pero vamos vamos Colten Otros erhö ay ay no no ya esas tres dimensiones tienen que ver con el idioma de mam produção Este Mer que tiene que ver directamente con nuestro espíritu y el cuarto lo damos acá, nosotros lo preocupamos también es por eso cuando se transcribe de la medicina a otro lado cuando de repente no vamos a vivir de repente vamos, pero ni se lo olviden de dejar nuestro celular en esta casa vamos, pero a lo mejor, pues no, porque la simbología que ella interpreta que la la medicina interpreta es el sueño que no tiene traducción el romper que no tiene traducción, el amo son espíritus, ¿no? son espíritus distintos, ¿no? acá en el mundo que está solamente existe el espíritu en su contexto de cristal ¿ya? ella cuando se convierte en un chabuel en unión de dualidad del pensamiento hay recién, ¿no? en un chabuel recién en un chabuel ellos, ella, con él dialogan, reflexionan piensan analizan la situación en su contexto para darle vida recién ella, la machi la damien machi que hizo el esfuerzo tremendo de poder comprender el universo y darnos nuestro espíritu recién se convierte si primero fue en macodum después ¿en qué se convirtió después? en chedumul ¿sí? si no hay macodumul ni el laichelmul el chedumul no da hoy día podemos decir hay problemas gramaticales el sumul sumul para el teñi es sumul bien su dumul territorialmente bien y sumul está ya asomal está ni fe 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 pero un momento él puede darle la política del subterritorio no hay problema de que puede que Beulá Pachancho Belé y el aire tiene que ver con la territorialidad si ustedes habían visto acá es espiritualmente en el buenomaco ya estaba en Bolivirio ya había acá Bolivirio ya estaba ya estaba ya estaba en Bolivirio arriba de que buenomaco no es que nosotros los mapuches después de alguna conferencia nos hemos dividido y ustedes van a estar como si viven allá no ya había una ya antes mire de allí acá volvemos a la escritura ahora no la escritura bueno lo voy a pegar un poco una vez a ver como un nivel frecuente netamente frecuente interpreta la unión que usó la magia hace miles de años con el futuro Hace miles de años Hoy día nuestra lámina sigue tejiendo los mismos, pero no han logrado reflexionar lo que están haciendo No le han dado una interpretación porque ellos, hoy día también nuestra lámina están actuando como no mujer Están actuando solamente como mujer pero como no como mujer Mapuche, con su ser de tener su amor de tener su poder que claramente ellos mantienen espiritualmente el palacio Este nivel lo hizo una señora treinta, treinta y dos años aproximadamente, ahora o sea que sigue terminado acá lo vengo acá, lo graficamos el buen mamá lo dibujó todavía y que tiene que ver con él miles de años que ella sigue Nuestra escritura tiene que ver con la simbología que tenemos Esta mantra habla de mí es mi macuña yo lo mandé a hacer porque habla de mí habla de quien soy yo pero hoy día no lo hemos dado el tiempo para reflexionar y para darnos un poco de ¿de qué dirán las mantras? ¿qué dirán nuestra ámbra, la lámina que anda de ahí? ¿qué dirán? la lucha todo todo tiene que ver con el lenguaje por eso estos son códigos o son escrituras de la madre para que nosotros no dejemos de hablar sino que practicamos la lámina la lámina la lámina no tiene un cuaderno donde elegir ese inhibín o esa simbología está acá acá no ella lo hace pero está ¿no? acá igual pueden ver ustedes siga viendo simbología que representa la división que hace la mancha en su colchum tiene lo rojo que es gran maco y el buen maco pero lo siguen haciendo nuestra lámina ¿sí? está el idioma está la escritura pero hoy día los macuches hemos dejado llevarnos por cómo escribir ya los jefes y los leo unificados y luego sentados a discutir que la escritura la tenemos desde nuestro nacimiento desde que el idioma macuches surgió ¿ya? tiene que ver con esto ¿por qué creemos que en nuestro nuestro baile nosotros nos ponemos con hilo? ¿por qué tenemos que representar nuestro espíritu? ese es mi espíritu yo bailo con espíritu yo estoy ahí y mi espíritu también y ese es el lenguaje ese es el mamón de nosotros sigue aliento del palo el palo ¿sí? la renovación de energía está ahí dice que están nuestras raíces están firmes están vivas que hemos perdido un poco porque estamos como la vegetación nosotros como macuches el pehuen como el el náquil el calero pero nosotros el pehuen ¿qué será ser pehuen hay pehuen que o no? sí ¿qué es ser pehuen que o no? ¿qué es ser pehuen que o no? porque comemos piñones eso lo dice en nuestro pueblo nosotros mismos dijéramos así pehuen y no a la ucalia eso es el mismo sí eso lo dice en nuestro pueblo porque somos pehuen porque comemos piñones será que somos buenos con los pillones pero la gente se habla bien porque come mucho maripos y no es un gran maripo ¿qué es ser pehuen que o no? estaría cuando usted fue una luna no me entendieron así que voy a poner una nota ya fue mi alumna en el primero medio en el judiceo acá las cuatro fuerzas ¿no? las cuatro fuerzas del pulmón ¿por qué nosotros entendemos los brazos cuando bailamos? ¿por qué nuestro espíritu le damos las cuatro de la izquierda? ¿no es que nos representemos como alguien de los últimos que oye que nos graficaba ¿serán los pájaros? ¿serán otros pájaros que hubieron que existieron que están imitando? no sé si han visto ese reportaje de Galaprecia como 20 años pero nosotros en el pulmón identificamos los cuatro territorios ¿qué es el pulmón? por supuesto también es el ave porque el ave tiene que ver con nuestro espíritu con el ave con el café con el puño mi nombre propio ¿cómo dice? con temanho con temanho ¿y qué será? ¿cultón? 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 El señor Miguel ECHO ECHO LUMUNDO 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 Ustedes son conocidos ECHO Y RUMUNDO ¿Quién está acá? Con estado El señor Miguel El nombre También está ahí con todo el dibujo o el diseño o el nivel de datos de río vivo lo he querido meterme en los otros territorios creo que sería pasarle a llevar a los territorios podría hacerlo pero yo quiero que esta reflexión lo hagan cada territorio hay un peruente que me refleja a mi y a mis ángeles más luchadoras de las reuniones que son las una es entre manos y otra es refleja porque son un peruente tengo un peruente me pewe 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 a donde me un reflejo ¿no es cierto? pewe es reflejo y le doy pregüen araucaria che y che es bueno hay un peruente o la bien o sea pewe es reflejo de la pewe o araucaria en términos de el huinca el huinca el huinca es el reflejo pewe es el reflejo de la araucaria creo que estamos buenos para los pillones vamos a comer parte del el huinca ya ahí está el trabón ahí está el trabón hablábamos de verdad este es nuestro trabón el auto bio bio el trabón el trabón el trabón van a ser tenemos al de ahí están reflejados acá vamos a ir de aquí dónde un guion ven te voy te las 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 que se el 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 que un momento más que el partido ha vuelto o que yo más yo más yo más pinturua chungle hay que tú hay que tú toparín yungurua cá y men cá toparín brinaway maíz me voy a decir no hay niñe camé toquínche niñe camé neguénche con chenchi niñe camé rapido con huelma con miliboril capán miliboril papu tanñi ya mué maya tanñi chéptane huelma ya va a tener fuerza chéptane huelma yae la persona tanñi mapún chungle chungle chípe veni huelca tanñi mapún chá tanñi vizáncă doi mapún chungle vizáncă doi mapún chungle lín doi chungle cungle chungle 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Vale, Flamengo? ¿Vale? No, Flamengo. ¿Vale? 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 ¡Vale, vale! No hay preguntas. Vamos a continuar con la siguiente exposición. Gracias.